que tal amigos y amigas gracias por ese compromiso que tiene usted todos los domingos con noches entrego y sobre todo con la política con p mayúscula en el marco de la política con p mayúscula hoy vamos a hablar de un libro de reciente publicación su autor es don guillermo zúñiga chávez quien fuera ministro de hacienda 2006 2010 y quien en su libro rescatando la historia nos habla de la política económica y la recesión en costa rica del 2008 2009 es un libro yo diría que histórico guillermo yo diría que un libro que nos ubica en la realidad no solamente de la historia que usted cuenta sino también de los números y del famoso déficit fiscal vamos a hablar de esto bienvenido muchas gracias por la invitación buenas noches a las personas que nos siguen por los distintos medios y muy agradecido con las personas que van a ver el programa a las que nos va a agradar mucho dios o no nos va a generar bastante polémica el tema ya regresamos no 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 Con la nueva membresía BN en Il Padrino tendrás un 40% de descuento en todos los platillos durante todo un año. Para que vengas con quien quieras, baja el app Il Padrino y obtener tu membresía BN. Disfruta de la mejor gastronomía italiana en sus cuatro restaurantes. Lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras. Porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Café y Palabras de lunes a las 10 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. La biblioteca nivel especial. Café y Palabras. Café y Palabras. Expediente Abierto. Es una comunidad de investigadores que analiza, investiga y propone sobre temas de relevancia que suceden en Centroamérica. ExpedienteAbierto.org Pensando en una Centroamérica mejor. ExpedienteAbierto.org Ya a la venta, el nuevo libro del politólogo Claudio Alpiz Arotoya Gobernabilidad y Gobernanza El motor de la estabilidad El país avanza, sin ella se estanca Gobernanza, la voz de todos Empodera, une y transforma Información al 2273 1473 Info arroba jdcr.com www.jdcr.com Gobernabilidad y Gobernanza Fuentes del desarrollo democrático de la nación Consíguelo en Editorial Jade Publicamos para el mundo Gracias por continuar en nuestra sintonía y de una vez al tema porque don Guillermo Zúñiga hay tanto que hablar en este libro, tantos temas apasionantes que hay que aprovechar el tiempo. La primera pregunta, una pregunta general Usted en el libro trata de establecer la realidad de los hechos, de cómo se manejó, que al concluir el libro uno queda con la idea de que se manejó acertadamente la economía en la época de la administración arias, especialmente en esa gran recesión que tuvimos a partir de 2007 y que en Costa Rica nos afectó más en 2008 y 2009. Pero la pregunta que a cualquiera le surge es porque hasta ahora don Guillermo Zúñiga saca un libro y aclara dentro del marco de tantas cosas que se han dicho alrededor de la economía costarricense y la factura para usted como ministro y para el presidente arias en su segunda administración. De nuevo muchas gracias por la invitación y gracias a las personas que nos están viendo, consultando. Sobre este periodo se han dicho muchas inexactitudes, que es un poco lo que el libro, entre otras cosas, porque el libro da para eso y otras cosas me parece a mí. Y lo digo porque con las personas que converso me dicen, mira, cada quien enfatiza aparte. Yo hice muchas respuestas aisladas y en algún momento pensaba casi que en broma que si yo me dedicaba a responder y aclarar todas las inexactitudes que se han dicho sobre ese periodo, ese manejo, a mí no me alcanzaba el tiempo para el ejercicio profesional, en parte Claudio puede haber sido el periodo de pandemia, ve que curioso, la pandemia a nosotros nos aisló, por lo menos a mí y yo fuimos aislados. Y la campaña última política, parte se dio en periodo de pandemia todavía, ¿verdad? Y pues yo seguí mucho la campaña a través de la televisión y los medios, principalmente televisión. Yo volví a ver que ahí, en esa campaña, se seguía repitiendo lo mismo. Esa fue en el año, empezando el año 22, en la última parte, o sea, que 14 años después, digamos, 13 años después, que a nosotros nos tocó lidiar con la gran revisión del 2008-2009, seguían diciendo así, de la manera más sencilla, casi irresponsable, diría yo. Ah, no, los problemas fiscales que tiene hoy el país, la fragilidad hacendaria, es culpa del plan Escudo, y claro, en el fondo era, échame a culpa a mí. No, voy a ver si empiezo a trabajar. Y empecé a trabajar ahí, yo lo explico en el libro, entre la primera y la segunda vuelta me metí, me puse a trabajar, y dije, bueno, de una vez por todas voy a tratar de elaborar un documento donde voy a poner mi visión documentada. Porque si algo traté yo de hacer en este libro fue asimilarlo lo más posible a un documento académico, de rigurosidad académica. Con la sencillez para que cualquiera lo pueda entender sin ser economista. Bueno, ojalá que haya logrado eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo escribo? Por eso, porque a mí me parece que ya, es decir, si, inclusive con un candidato, que es nuestro presidente, que ni siquiera estaba en el país, repetía las mismas cosas, es decir, algo mal estaba pasando. Aquí usted nombra varios de esos candidatos, pero taxativamente habla de Eliezer Feinzeit y de Rodrigo Chávez, dice, colegas que repetían lo mismo y que eso no se imaginaría que deben investigar y conocer más del tema. Aunque usted no lo crea, esos dos colegas me motivaron mucho a hacer esto. Ya yo había escuchado por muchos lados, por muchos medios, periódicos, por todos lados se repetía. Esta gente es la culpable de lo que está pasando hoy en el país. Por lo general se brincaban que había habido una crisis, que es que era otra característica. Pero cuando yo, perdón, cuando yo a ellos los escucho, no es posible si estas dos personas aspiraban a ser presidentes de la república. Uno de ellos lo logró. El otro diputado. Exacto. Pero los dos llegaron con esa aspiración. En esos debates estaban con esa aspiración. Y decía yo, ¿cómo es posible que con esta ligereza estén tratando estos temas? Entonces, algo está pasando aquí que es mejor aclararlo. Por eso el libro lo llamé al final, rescatando la historia. Algo, desde el punto de vista político, es el crecimiento del antiarismo, que ha crecido y que seguramente pasó factura también en la interpretación de los hechos. No hay la menor duda, Guillermo, de que esa crisis, y usted lo dice en el libro y lo sabemos todos en general, desde la crisis de 1930 se ha considerado desde el punto de vista financiero y mundial. Porque la del COVID es otro tema. Yo lo digo en el libro. Es la religión más grande que hemos tenido. Es decir, el COVID es el origen, es otra forma y eso es otro tratamiento. ¿Verdad? Y yo no me meto a eso. Pero efectivamente, Claudio, la crisis del 2008-2009 solo se comparaba, o solo se puede comparar con la gran depresión del año 29. Aunque esta es una recesión, o sea, es una cosa que tiene un rebote más rápido. Pero eso lo decían los analistas. Y uno, vamos a ver, la pregunta que se me surge ahorita en este proceso momento. ¿Será que como no sufrimos enormemente esa crisis, como por ejemplo la del 78, perdón, 80-82 con Rodrigo Carazo, ¿será que el ciudadano piensa que no hubo crisis? Porque desde esa perspectiva podemos estar diciendo, se manejó también, que el ciudadano no la sintió, pero también desde otra perspectiva el ciudadano diría, hombre, hace mucho ruido sobre esa crisis, pero aquí no pasó mayor cosa en el país. Pues yo creo, yo en el libro digo, en algún momento, que cuando uno hace política pública a veces uno no le explica bien, o no lo entienden bien, o puede haber interés en ocultar, oscurecer los hechos. Voy a contarle una anécdota que a mí me conmovió. Creo que fue ya el año 2010, andaba yo allá por Turrubárez, saliéndome de la 27 hacia Turrubárez, y venía un señor en un camión con verduras, y frutas, y hortalizas, y cosas. Y yo estaba ahí parado viendo la carretera, porque andábamos viendo a ver si se puede hacer un puente para mejorar los señores, etc. Andaba ahí en otras cosas. Yo era diputado en ese momento, y se baja el señor del carro, de Medio, y se me viene de frente, un hombre en sus botas, con las manos llanas de tierra, y me dice, ¿verdad que usted fulano es tal? Y le digo, sí señor. Y yo esperando a lo que viniera. Y me dice, mire don Guillermo, yo quiero darle las gracias a usted por la forma en que ustedes evitaron que este país se nos destruyera en esta crisis. Pero eso es un hombre sencillo. Eso me lo dijo, vea, se me para. No, no, es que pienso en los colegas. Ese señor me dice eso. Entonces, algo debe haber. En el año 2010 también, conversando con Francisco de Paula, cuando estaba él, todavía estaba creo que el gobierno Arias, ya yo estaba fuera del gobierno, porque yo ya era diputado electo, digamos, en ese momento, por si la gente no se acuerda. Yo fui diputado electo del 2010 al 2014, pues tuve nada más un año. Y yo creo que en el libro también se entiende por qué yo tuve... ¿Para hablamos de eso? Yo decidí retirarme la salida. ¿Para hablamos de eso? Sí, ok. Y conversando con Guti, empezamos a ver las cifras preliminares que sacaba el Banco Central, y me dice, mira Memo, ve lo que dicen estas cifras. La política anticíclica, la política que se siguió desde Hacienda, mira cómo ayudó a sostener esto. Entonces, yo creo que en otros países, perdón, yo creo que parte de lo que pasó aquí es que el golpe no fue tan grande. Fue muy grande, fue muy grande. Hubo desempleo, es más, subimos a tasas que después no hemos logrado bajar. Pobreza, regresamos a niveles de pobreza que habíamos eliminado. La producción cayó menos 1%, o sea, negativo. Si llegamos aquí, era 4%, esto cayó aquí. Hubo desempleo, pobreza, menos recaudación, etc. Pero es que en otros países donde el golpe fue menos 10%, en otros fue menos 6%. Aquí no nos fue tan mal. Entonces, yo he visto también, creo que en el libro lo digo, con mucha facilidad, colegas cuando hablan del periodo, entonces agarran y agarran el periodo y se lo tiran completo hasta el 12, el 13, el 11. Y se olvidan, o nos citan, que entre el 8 y el 9 hubo un batacón. Es como que hoy yo viniera, o nosotros, o cualquier persona, viniera a estudiar el periodo 19, el periodo Alvarado, del 18 al 22, digamos. Y nos olvidáramos, nos comunicamos el 20. Lo que pasó en el 20 fue que el mundo se cerró. Esta razón, en el 20, por un virus biológico, digo yo. En el 2008, 2009, no se cerró, pero ahí tuvimos un virus financiero. Ahora bien, Guillermo, hay un tema que a mí me parece que desde el punto de vista del libro, que es algo real, que está en la política, pero que la gente en muchas ocasiones no lo considera. Quien entra a gobernar, llega con el presupuesto que le dejó el gobernante anterior. Así es. Y ciertamente le heredan un presupuesto que puede ir modificándolo durante ese año, porque veamos, del año del presupuesto, cuatro meses le corresponden al gobierno saliente. Y ocho meses le quedan al gobierno entrante de ese presupuesto que estableció el gobierno saliente. Pero hay mecanismos para modificar durante esos ocho meses el presupuesto y plantear una situación diferente sobre el mismo. Hay un tema que no lo encontré en el libro, pero que me surge, tal vez hay elementos que tienen que ver con eso, que siempre se ha dicho que Abel Pacheco dejó las arcas llenas y que el gobierno del presidente Arias y usted como ministro de Hacienda tuvieron esa ventaja e hicieron fiesta. Pero resulta que en los documentos que usted me da, o que le da al libro y que leemos cualquiera que lea el libro, el déficit fiscal ya era alto en el gobierno de don Abel Pacheco. Ustedes lo disminuyen. Pero le dejo a usted para que le haga la explicación. No, no, para hacerlo sencillo. Para hacerlo sencillo. El presupuesto del año que sigue, y hablemos del del 6, se presenta en el año 2005 a más tardar el 1 de septiembre. Y la Asamblea lo debate y a más tardar en los últimos días de noviembre, se aprueba. Y ese es un presupuesto que va a operar para el año, digamos, si eso fue en el 5, para el año 2006. Eso fue lo que yo me encontré. Y eso pasa todos los años. Cuando hay cambio a gobierno, es más, ve que interesante, la última Asamblea Legislativa, los diputados que la aprueban se van y vienen nuevos diputados. Como un presupuesto, entonces, se empieza a ejecutar a partir del 1 de enero. Y correctamente, la administración que está saliendo, lo opera hasta abril, 8, 7 de mayo, si se quiere. Y a partir de ahí, por 8 meses, lo gestiona el nuevo gobierno. Por eso yo insisto que el primer año de gobierno de cualquier gobierno, no solamente el de nosotros, es el primer año, o sea, el 2006. Sí, lo que se genera es sobre déficit fiscal. Y ese año le corresponde al gobierno entrante. Exactamente. Por lo menos tiene más responsabilidad por tener 8 meses. Bueno, son 8 meses. Y usted lo decía, Claudio. Y se puede cambiar, y uno lo puede modificar, y uno le puede... Porque el constituyente, de manera muy inteligente, creó el mecanismo del presupuesto extraordinario. Entonces, uno, por presupuestos extraordinarios, puede agarrar partidas de las que se encontró, las mete aquí, las pasa para allá, las hace para el otro lado. Bueno, yo lo que me encontré ahorita, no me acuerdo bien las cifras, pero otra cosa, los presupuestos, cuando se formulan, se sabe que se va a gastar tanto para tales programas, se hace una estimación de cuántos ingresos tributarios van a entrar, y la diferencia es deuda. Y cuando se va a la asamblea y se le dice, mire, esta es la situación, yo voy a gastar 100, tengo impuestos por, digamos, 50, tengo que financiar 50. Y ahí, cuando la asamblea apruebe el presupuesto, está aprobando ese modelo, está aprobando el endeudamiento para ese año. ¿Cómo recibió? Y entonces, óyeme, hay un cálculo que llamamos implícito del déficit, y entonces nosotros sabemos, y se le dice a los diputados, este presupuesto va a tener, creo que en el caso, ese del 2005, el último de Don Abel, que fue el que nosotros tomamos, el déficit implícito era 2.9, 2.9% del PIB. Y hay que decir, Don Abel venía bajando, poco a poco venían bajando ese número, y para el 2005, para el 2006, perdón, se esperaba 2.9. Yo lo llevé a, creo que 1.6, ahí en el libro están los datos, el déficit. ¿Y por qué? Porque, un día esto lo decía yo en nuestra presentación, no es que uno llegue ahí al Banco Anglo, que es donde está haciendo adelante el Banco Anglo, y se sienta ahí a esperar, ¿qué pasa? No, uno empieza a trabajar desde el 8 de mayo a mediodía, y en realidad, uno empieza a trabajar antes del 8 de mayo. Bueno, yo lo que hice fue, me parece lo que es una cosa sensata que hay que hacer, los muchachos, los compañeros de gabinete, venían todos con ilusiones de hacer cosas, de hacer casas, programas de cultura, los otros, de mejorar, carreteras, avance, y quieren hacer todo, porque vienen con la ilusión del nuevo gobierno. Y había mucho pendiente de eso que había quedado en el gobierno de Abel. Ah, no, es que eso es lo que iba a decir, en el gobierno de Abel, yo sí lo digo en el libro, a la gente se le olvida, lo voy a repetir aquí. A las municipalidades no se le dan las transferencias, al CONAVE no se le dan las transferencias, a las acciones de desarrollo no se le dan las transferencias. Yo me encontré, Claudio, no le miento, digamos, este era mi escritorio, una cosa así, ¿qué será esto? Más de medio metro. ¿De files? Eso me lo encontré el 9 de mayo, que llegué a la oficina. Entonces yo mandé a preguntar, ¿y qué es esta cosa? Y ahí, don Guillermo, mire, estos son recursos de los que han presentado frente a la Sala Constitucional para que usted decida si se gasta eso o no se gasta. Asociaciones, municipalidades, el CONAVE, gentes, o sea, había una represión de gasto enorme y la gente se le olvida. Pero acuérdense lo que era ir en el 2004, en el 2005 a Guanacaste. Las carreteras eran terribles. Eso era terrible. Era como un viaje a la luna. Solo cráteres, ¿verdad? Bueno, eso era lo que nos encontramos, un déficit implícito de 2,6 y un presupuesto aprobado. Los compañeros, muy entusiasmados, empiezan, que queremos, entonces yo empiezo a hablar con ellos y les digo, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Ya yo les había presentado las cifras que el ministro saliente, don David Fuentes, me había presentado. Que yo, son las láminas que uso en este libro, las que el ministro saliente me había presentado. Donde más o menos la cosa es que la mitad del gasto que vamos a hacer hay que financiarlo con deuda, más o menos. Ah, número redondo. O sea, se gasta 100, hay que financiar con deuda como 48, será algo así. En el libro están los detalles. Y tengo sanos, entre comillas, 50. Ah, bueno, y lo más serio, Claudio, esto es lo más serio. De ese gasto de 100, la mitad era para atender la deuda. Entonces, en el fondo era... Intereses y pagos. Intereses y pagos. Y para hacer eso había que agarrar otro buco parecido para pagar esa deuda. Y lo que quedaba era... O sea, andábamos ajustaditos. Eso es una de las cosas que yo la presento en el libro, con las cifras que me presentó el ministro saliente, para que yo no la estoy inventando. Y cualquiera puede ir y revisarlas. Y las puede ir a ver. Empieza la cosa a los compañeros que les digo yo, no, no, está bien, vamos a hacer de todo. Pero miren, ¿por qué no agarran ustedes? Ya ellos sabían de esto. Cuando yo presenté estas cosas en reuniones previas, yo vi las caras largas. Y en el libro creo que lo pongo. Y después ya había como molestia a los compañeros. Entonces yo les dije, miren, yo les ayudo, hagan las modificaciones presupuestarias que ustedes quieran para hacer los énfasis que ustedes quieran poner. Y trabajemos duro en el presupuesto del año entrante. Que hay que decirle a las personas. Los presupuestos del año se empiezan a hacer en marzo, abril. Ahí se firan las primeras directrices. Y ahí empiezan a formularlo, porque acuérdense que hay que llevarlo en septiembre. Ahí los compañeros poco a poco entendieron. Se concentraron más, creo yo. Y a ellos se los agradezco. Yo con ellos no lo he hablado. Así como lo estoy diciendo, lo digo en el libro. Ellos entendieron que lo mejor era poner énfasis en el presupuesto nuevo y ver cómo estirábamos lo que había ahí. Y la oferta del ministro de Hacienda era cuando tengamos los programas, yo mando un presupuesto extraordinario para modificar partidas y empujar. Entonces, eso me ayudó a mí a tener un control de gasto bastante riguroso. Y como digo en el libro, un colega que quiero mucho, que trabajó muy cerca de mí, lo decía, el ministro de Hacienda es como un buen portero. Tiene que saber jugar y atajarse. Lo de tener suerte. Resulta, y eso yo lo chequeaba todas las noches antes de irme al ministerio, yo sentía que la recaudación aumentaba, estaba caminando y a mí me parece, y a mí los empresarios, unos más amigos que otros, los más amigos me lo decían, Memo, te estamos pagando los impuestos. No es mentira, Claudio, esto no doy nombres porque no los voy a dar. Pero ellos me, mira, lo que lo ponieron a pensar es que en algún momento no los pagaron. Yo no sé, pero a mí me decía, tal vez se tomaron en serio que esta cosa iba en serio. Y con los instrumentos que teníamos, el área de ingresos del ministerio hizo sus programas, empezamos a hacer las... Casi un 11% más. Ah, sí, sí, sí. Empezó. Y además la economía estaba calando bien, había confianza. Una de las primeras medidas que nosotros tomamos fue, con el mismo presupuesto que recibimos, creo que en julio, duplicamos, creo que duplicamos, las pensiones del régimen no contributivo. Primera cosa que se había ofrecido en campaña y se cumplió. Y ahí la gente dice, esta gente viene en serio. Se necesitaban recursos para la infraestructura vial. Yo no sé, creo que en el libro eso no lo desarrollo, pero se lo cuento. Hicimos una operación como una titularización. Ahí armamos una figura con el Banco Centroamericano y le pusimos un poco de plata al Ministerio de Transportes para cubrir lo pendiente que no se le daba a CONAVE y para que empezara a, por lo menos, empezara a movilizarse. La gente eso lo empieza a ver y la gente empieza a sentir y dice, aquí está gente, como que viene en serio. Y eso, te repito, empezamos a aumentar la recaudación y aumentamos la recaudación, aumentamos la recaudación y yo con mis compañeros, ahí tranquilo, trabajando en el presupuesto del año 30. Claudio, y ahí estaba la decisión. Es que esta es una decisión muy importante. Ese incremento de recaudación, la Contraloría me hace la estimación y dice, mire, hace una estimación. Usted va a tener, bueno, no usted, el Ministerio de Hacienda o el país va a tener un crecimiento que fue, creo que fue como un uno y pico por ciento del PIB, más en recaudación. Pero como yo no había soltado el gasto, más bien había sido muy conservador, todo ese incremento y me mandaba a decir, ¿en qué lo voy a usar? ¿en qué lo voy a usar? Y yo lo agarré, así literalmente yo agarré la carta y así la metí en la gaveta del escritorio. Hasta que un día me manda otra carta a la Contralora, doña Rocío, dice, con copia a la Comisión de Ingreso y Gasto Público. O sea, indirectamente la Asamblea Legislativa sí iba a estar enterando que había un poco más de plata disponible. Póngase a pesar. Ahí sí me preocupé, porque yo esto lo tenía callado, más lo voy a decir, espero que el presidente Aria no se moleste. Pero ni al presidente Aria le había dicho yo. ¿Lo sabía el equipo de trabajo mío? Porque la decisión nuestra fue muy sencilla. Pero si uno de los diputados era... Ah, eso era... ...el país y todo el mundo empezaba a pedir de plata. Ah, era para pedir la plata con la necesidad que había. Yo quería cerrar bien el año, bajar el endeudamiento para el año siguiente ir más holgado. Y eso fue lo que hicimos, le mandamos a decir a la Contraloría, señores, eso lo que vamos a hacer es no vamos a colocar deuda, vamos a bajar la deuda. Y ahí, Claudio, es que esa es la cosa interesante, empezamos a bajar la deuda. No colocar deuda es no pedir préstamo. No pedir préstamo, no emitir bonos. Si teníamos más plata ¿por qué íbamos a pedir plata prestada? Y eso significa... A partir del 2010 el pedir bonos se vuelve... esa es otra historia. Pero en el 6, esa fue la decisión, la mayor recaudación la bajamos, gastamos menos de lo que estaba presupuestado originalmente, recaudamos más y empezamos el 2007, ahora sí, mucho más tranquilos y la deuda bajando. ¿Cuánto podía representar en aquel momento porcentualmente la responsabilidad del presupuesto en la deuda en el 2007 y el 2008? Le pregunto porque esos dos años son los únicos dos años de la historia de nuestra economía que hemos tenido superávit. Superávit primario, como me dicen, y superávit financiero. Exactamente. O sea, superávit. Era un poquito, dirían algunos, 0,1... Hace mucho de ese que era un poquito. Pero nunca en la historia lo habíamos tenido. Este gobierno anda estrojando el gasto, a más no poder, aplicando la regla fiscal por donde pueda para reflejar los superávit primarios. Todavía no han llegado a los financieros. O sea, los intereses todavía están quemando este esfuerzo nacional. ¿En aquella época cuánto podía representar esos intereses? Ah, no, fíjese que nosotros... Porque hoy se habla de que se va... Fíjese que nosotros, Claudio, la relación deuda-PIB, creo que en el 2008 la dejamos como en 24% del PIB y la habíamos recogido en 30 y tanto. Nosotros la dábamos como 11, 14 puntos. El libro, fija las datos. Y claro, entonces, lo que hay que pagar por intereses y por amortización es menor y eso es lo que nos abre a nosotros espacio para poder gastar en Avancemos, en las escuelas de música, en los programas de vivienda social, en mejora de las carreteras. Y el país está caminando y el país va bien y el país va caminando y la economía va creciendo y la recaudación se agarra y el ministro, aunque dicen... ¿Y el 2008 con qué déficit fiscal cierran? Positivo. El 2008 cerramos con menos 0,5 o algo así. Positivo. Es que la pregunta viene por acá. El 2009 sí bajamos, bajamos. Pero es que por ahí viene la pregunta. Porque vamos a la gran recesión que en los Estados Unidos de América y en Europa eso se empieza a hablar desde el 2007 la gran preocupación. Un poquito ahí. Ahora que acaba de pasar el viernes pasado que era 15 de septiembre, el 15 de septiembre del 2008 después de esa gestión donde ustedes van a tener muy buenos resultados económicos en el 2007 y el 2008 con Superávit estalla a nivel internacional oficialmente esa es la fecha que se ve la gran recesión. O sea, por eso el libro habla 2008-2019 me imagino. Así es. ¿Qué pasa con esa gran recesión y por qué surge el plan escudo y otras dos alternativas que se proponen también para enfrentar esa crisis que era mundial? Sí, el 15 de septiembre usted lo menciona correctamente esto se viene cocinando la crisis la recesión cocinando desde atrás el 2008 además arranca con una situación muy delicada y esto hay que recordarlo el precio del barril del petróleo estaba por 150 dólares voy a repetirlo 150 dólares el barril y el precio de los alimentos se disparó así empezó el 2008 y ya había gripe en algunas instituciones financieras y ya algunos bancos pequeños regionales empezaban a quemar pero todavía estaba la crisis y cómo hay interrelación de estas cosas ¿verdad? y hay seguros de por medio que aseguran las casas de esas hipotecas malas que en el libro yo trato de explicar cómo fue toda esa cosa hay mucho otro material más detallado por otros lados que yo menciono también en el libro y la unión pum y estalla el 15 de septiembre lo que marca es el desplome del gigante Lehman Brothers no es que ahí mucha gente ahí la señala estalló la crisis es correcto algunos autores yo lo cito amanecer en un mundo nuevo dice uno yo lo retomo me gustó esa expresión de un autor ahí se desplomó ahí ya lo que nos damos cuenta es que esto no era perdón no es que nos dimos cuenta yo supongo que el gran público María Santísima estaba en serio porque eso se venía a gestar se contaminaron las instituciones financieras se contaminaron las aseguradoras se contaminaron los fondos de pensión se contaminaron las agencias que prestaban plata fue un desastre y esta contaminación financiera se desplazó por así decir a la parte real de la economía a la producción al empleo a los ingresos de las personas el crecimiento antes de esa fecha rondaba el 8% ¿verdad? en el 7 fue en el 7 creo que fue el 8% y aquí si nos bajó creo que como el 4% en el libro está sí, 4.6% es que le hago la pregunta le hago la pregunta porque ustedes los economistas si lo recuerdo perfectamente cuando estudiaba que siempre se habla de la necesidad de un 7% para disminuir la pobreza o sea, estábamos en un nivel de un 8% era un buen nivel para luchar nosotros veníamos muy bien bajamos con la mejora que tuvimos en recaudación y manejo tranquilo el gasto digamos austero de este de este ministro que dicen que es gastón manejo austero bajamos mejoramos las cuentas fiscales empezamos a bajar la deuda y en paralelo la economía jalaba entonces eso se reflejaba en mejoras en el resto de la economía en el empleo nosotros bajamos nosotros bajamos el desempleo dramáticamente y la pobreza en el 2007 pero en el 2008 nos estalla esto entonces una cosa que venía caminando muy bien nos estalla pero eso que venía caminando muy bien porque es la conclusión que sacó vea que yo hice la tarea me leí en el libro en profundidad eso eso que que estalla no tuvo el impacto que pudo haber tenido por los programas que hicimos por lo que venía haciendo bueno es que eso se trata digamos uno no puede pretender y voy a ver la cámara es con vos pero es con los con las personas que no ve uno no puede pretender manejar una situación extraordinaria con un comportamiento ordinario y una recesión parecida que la que recuerda es la del 29 hay que manejarla de otra manera que entonces eso fue lo que hicimos ¿cuál fue la ventaja desde mi punto de vista? que el país estaba preparado y la hacienda pública estaba preparada habíamos bajado el endeudamiento le digo como 14 puntos porcentuales del PIP teníamos muy buenas relaciones con los organismos internacionales una credibilidad internacional muy alta internamente había mucha confianza pero claro hay que citar lo que yo tal vez en el libro no lo trato tanto aunque creo que lo mencioné habíamos pasado por una discusión de un tratado de libre comercio si por encima de así pero bien al menos yo debía haberle puesto más énfasis a eso porque eso hay que decirlo yo le iba a preguntar eso no cortó los ingresos fiscales del país el tratado de libre comercio no quizás ya más adelante yo tengo que decir esto yo le pedí creo que al fondo monetario a Cepal y a Naciones Unidas que me hicieran tres estudios si creo que yo mandé a pedir tres estudios o Cepal bueno no sé o dos por lo menos donde pedí que nos hicieran una evaluación de lo que iba a significar los procesos de desgrabación verdad que estaban contemplados en el tratado de libre comercio con los Estados Unidos en República Dominicana Panamá Centroamérica República Dominicana Panamá en las finanzas entonces se hicieron unas estimaciones y no lo trato eso en el libro pero de memoria lo que me acuerdo es que me decían que eso podía costar el equivalente a medio punto del PIB en 10 años esa es la estimación que yo en este momento llevo en la cabeza yo no sé si te veré los documentos entonces no es eso esa no es la cosa lo que ocurrió le decía la pregunta porque además del tema del plan escudo que ahorita le entramos de inmediato para que no se nos vaya porque ese es un tema fundamental mucha gente siempre le achaca también a la administración Arias el tema del TLC inclusive la merma de los ingresos de impuestos fiscales del estado que fueron disminuidos pero lo que normalmente la gente dice que a veces una frase provoca más problemas que una política que cuando el presidente dijo de que todos iban a andar con el tractor libre comercio entonces tienen bm o mercedes-benz pero eso lo que la gente respite con frecuencias claro eso es bueno de ahí si yo diría que es una frase desafortunada digamos que era una metáfora que estaba usando pero exagerada desafortunada desafortunada no yo lo que pienso claudio le aclaro si se medía y muy responsablemente diría yo desde hacienda medimos eso porque de alguna forma había que pensar cómo se compensaba si la memoria no me falla hablaba estudio seguro hecho en 2007 de 10 años o sea con impacto al 17 que creo es cuando terminan las últimas desgrabaciones o en estos años recientes se me calculaba en eso no yo más bien creo que en fin lo del TLC tiene además otra razón y usted politólogo y lo puede entender y lo puede explicar mejor que yo eso nos dividió como país eso nos dividió como país y entonces ahí nosotros como gobierno como grupo que estaba manejando el país que estábamos gobernando ahí tuvimos que cargar con ese costo político de que hubo que llevarlo a una consulta amplia se aprobó en que en 2007 creo que se pasó o sea todavía no había llegado a la crisis no pero o 2008 bueno en fin lo que quiero decir es que eso eso no salga creo que hay alguna cita ahí pero no me acuerdo la fecha eso nos agarra ahí el tema del TLC y nos divide el país entonces hay un sector de la población que nos vea como aprobamos un tratado perdón lo va a decir tratado libre comercio lo negoció la administración anterior la administración de don Abel nosotros nos encontramos eso y teníamos de por medio a Centroamérica que es un mercado importantísimo para nosotros y teníamos de por medio a los Estados Unidos que es un mercado también muy importante yo no sé no sé si China ahora ya lo superó pero o sea teníamos de por medio en vilo en duda a dos de los grandes mercados que teníamos que resolver los ministros de Hacienda cuando me veían y teníamos nuestras reuniones me decían Guillermo ¿qué pasa en Costa Rica? si a mí más bien me están exigiendo que cuanto antes aprobemos este tratado ¿qué es lo que está pasando en Costa Rica? fue un compromiso que nosotros no asumimos nosotros lo heredamos en campaña si dijimos con toda claridad que íbamos a sacarlo aprobarlo no se pudo por las vías legislativas finalmente tuvimos que ir a una consulta eso nos dividió el país y eso hizo que un buen grupo importante la población de este país empezara a señalarme a mí como un ministro neoliberal ahora Guillermo cuando vamos y revisamos ya estamos en plena crisis es 15 de septiembre mundial por lo menos tal vez en Costa Rica se empiezan a ver ya los estragos el 15 de septiembre Costa Rica golpea más el 9 es el año más duro el 15 de septiembre del 2008 la economía venía bien 6 y 7 venía con superávit a nivel general nacional por primera vez en el país pero se viene la crisis y hay que tomar medidas anticipadas para enfrentarla a pesar de que la economía venía bien no podían quedarse ustedes dormidos aparece el plan escudo y el plan escudo también es el plan a que se le achacan todos los males de la actual economía de nuestro país inclusive aquí lo lo hago a nivel personal la ignorancia de muchos cuando se habla del aumento de la planilla en la caja de costrisa de seguro social y demás no saben que es un presupuesto totalmente independiente que no tiene nada que ver las instituciones autónomas con el gobierno central y que son decisiones también de una junta directiva de una institución descentralizada política y administrativamente que en el libro lo digo yo le digo un capitulito que tiene una autonomía reforzada meterle la mano a la caja no es fácil en lo que usted plantea acá y en la descripción que es el plan escudo no hay absolutamente nada para aumentar el empleo público pero esa historia pulula en la calle de que el plan escudo disparó el empleo público en la calle pululan tres cosas uno que nosotros para enfrentar esta gran recesión decidimos entonces aumentar el empleo no es así la política de empleo fue la que se anunció en la campaña que era dar tres mil maestros tres mil plazas en el sector educación por año que al final no las pudimos hacer las cifras ahí lo muestro no cumplimos ahí aunque nombramos nombrar mil policías por año eso está ahí y esa política la mantuvimos ahora ¿qué se dice yo? voy a echarme la responsabilidad yo era la cabeza de Hacienda que en medio de la recesión seguimos leyendo los nombramientos pero eso era la política que originalmente traíamos no decidí por ningún lado no hay forma solo en una interpretación errónea que hay que yo la cito en el libro no hay forma de decir esa es la de la academia la de la academia de Centroamérica lamentablemente Miguel Oría y otro señor eso es un centro de pensamiento muy reconocido y ahí cometieron un desliz la verdad porque la interpretan mal incluso si usted intenta hablar con ellos yo traté de hablar con ellos porque uno de ellos es un colega economista que lo aprecio mucho he trabajado con él hemos hecho cosas juntos es un amigo entonces yo lo que hago es ley lo correcto cuando yo me entero que me enteré de rebote de ese estudio porque yo no puedo leer todo me entero de rebote porque un alumno de la universidad nacional me invita por primera vez en 10 años a alguien se le ocurre invitar al exministro y hacían de ir a hablar del plan escudo no es mentira Claudio a mí nadie me consultó todo lo que han escrito nadie me consultó por primera vez este muchacho que se llama Javet Soto que no es el que no se llama igual que el uno del jugador de Heredia me invita y me dice profesor me llama ¿usted iría? claro a los 10 años el 2018 fue una actividad que hicieron en la universidad nacional que dicho sea de paso con mucho honor digo que yo soy catedrático de esa universidad ¿cómo iba a decir que no? un estudiante a un catedrático claro que me voy feliz y ahí me entero ahí me voy me entero porque él me hace una pregunta me manda él lo había organizado muy bien todo esto lo había organizado muy bien entonces me hace una pregunta y dice ¿cómo? ¿cómo explica? me manda las preguntas porque eran temas que querían tratar era es más es de un texto es que oiga esto ese era un texto que formaba parte del material de estudio de un curso o sea que y así seguro en esa universidad y en otras posiblemente se estaba usando ¿por qué? ¿por qué? y ¿por qué lo cito? porque es un centro de pensamiento digamos es un centro que tiene muy una buena red de apoyos y tiene una credibilidad enorme en ciertos sectores en otros son muy atacados pero por Dios posiblemente en los sectores que más influencia real en la política tienen más voz ¿verdad? ustedes sabrán como politólogo cómo nos clasifica entonces por eso yo digo en el libro yo me inclino a pensar que esa fue una de las fuentes que generó más duda por la importancia que yo mismo le reconozco a ese centro de estudio por la importancia que yo mismo le reconozco que tiene la influencia entonces la Academia Centroamérica traté de hablar y no al final no se aclaró y gracias a esta presentación primera vez en todo el periodo 10 años en que alguien alguna persona me preguntaba a mí sobre esto y yo fui feliz y ahí me di cuenta de eso bueno se dicen tres cosas decía ni creamos empleo adicional para atender la la crisis ni aumentamos los salarios como también se ha dicho inclusive el Banco Central ahí lo dice y eso sí me puso molesto es el Banco Central ahí lo dice bueno creo que la Academia también lo dice también lo dice eso es incorrecto eso no es cierto el libro lo prueba con suficiente información y la otra cosa que metieron que se puso se puso en moda es decir que le metimos la mano a la caja en salarios y en empleo para atender la gran decisión falso usted lo acaba de decir la caja es una institución de blindaje constitucional reforzado es decir por todo lado la caja por la naturaleza de los servicios requiere un planeamiento de largo plazo es que construir un hospital no es soplar y sale la botella no y es una responsabilidad compartida porque de los nuevos miembros de la junta directiva solo tres son del gobierno central del ejecutivo hay de todo hay de la OCAE hay de solidaristas pero además operativistas a la hora de decidir todos tienen responsabilidad pero no tiene que ver con el ejecutivo pero aparte la responsabilidad ellos lo que hicieron de los materiales que estuve buscando porque este libro lo debo decir me ayudó también a mí muchísimo a leer cosas que yo también como la caja era la caja yo no me metí exactamente con la caja nosotros con la caja lo que hicimos fue un pago enorme hay que preguntarle al presidente Arias qué instrucciones le dio al presidente ejecutivo de ese momento por eso desde el punto de vista de Hacienda con la caja nosotros lo que hicimos fue pagar una deuda que crea venía desde el 1994 yo me la encontré construimos equipos de trabajo que injustamente también la valoramos en 186 mil millones de pesos y empezamos a pagar pero injustamente también se ha dicho en la actual administración que a la caja no se le paga y al contrario nosotros pagamos y en el libro inclusive para el que tenga duda como anexo se incluyó el convenio que hicimos para que se revise en detalle el ciudadano que quiere irlo a confirmar lo puede ir a revisar en detalle entonces ni creamos empleo adicional ni dimos salarios adicionales ni le metemos la mano a la caja yo no sé si lo digo así en el libro o lo he dicho en otro lado si no si alguien tiene dudas que a la caja no se le puede meter la mano nada más que le vaya a preguntar a don Rodrigo Chávez porque don Rodrigo Chávez se ha querido este gobierno se ha querido travesear la caja y a ustedes los problemas se han tenido no hay forma han querido quitar directivos no se puede la caja está muy blindada entonces en que consistía el plan escudo el plan escudo fue una de las tres partes que nosotros usamos para enfrentar la crisis cuando se vino la crisis nosotros dijimos esto va a afectar las finanzas esto va a afectar las personas esto va a afectar la producción esto va a afectar la recaudación vimos y usamos tres cosas hicimos un plan de blindaje financiero que esto era para tener la liquidez disponible en caso de que quisiera haber un ataque especulativo contra el Colón para decirlo en palabras sencillas que el capital en que el país se asustara fuera a comprar dólares y no se escarrearan y se nos fuera el tipo cambial hicimos un plan de blindaje financiero gestionamos líneas de crédito con el Banco Mundial el BID etc se armó el Plan Escudo como una medida de políticas productivas y de protección a la población y estas dos cosas Claudio es lo más interesante ojalá que el libro lo deje bien claro blindaje financiero y Plan Escudo lo empaquetamos en un convenio con el Fondo Monetario todas las cifras negociadas en el convenio con el Fondo Monetario contemplaban todas estas cosas ¿qué fue el Plan Escudo? se empaquetaron un conjunto de medidas en familias trabajadores sector financiero sector productivo bajo un solo paraguas y desde el punto de vista fiscal y ahí hay unas tablas que yo hice ¿verdad? las medidas los responsables lo que se esperaba y el efecto hacendario adicional si usted lo ve y lo lee con cuidado el efecto hacendario es casi nulo ¿por qué? porque cuando a mí me convocan en diciembre del 2008 o sea al final del año el presidente me llama a la casa yo llego y llego y hay un montón de compañeros de gobierno ahí hablando de medidas y hablaban de medidas el presidente con mucho ultimo dice esto es mejor chequearlo a ver si se puede hacer o no se puede hacer pero ya para el 28, 29 no sé cuándo 27 de diciembre ya el presupuesto del año entrante Claudio ya estaba aprobado es más en 3, 4, 5 días empezábamos a ejecutar el primero el primero de enero empezábamos a ejecutar el presupuesto ya la asamblea no lo había ejecutado ¿verdad? ya no lo habían dado se nos está yendo el tiempo no, no, no yo me voy a comer la bronca con Iván el propietario del canal porque vamos a hablar hora y media me voy a comer media hora no importa pero como usted diga entonces ya el plan perdón ya el presupuesto está aprobado nos llevan a los días y entas yo no me voy solo yo no me voy a ir a una reunión con el presidente solo yo llego ahí y entonces yo veo que algunos compañeros ya más o menos sabían que ya tenían en mente que estaba armando una cosa y nosotros vamos ahí simplemente para que los compañeros van a decir el programa en las loncheras no sé qué creo que así se llamó uno ¿se puede o no se puede? y ahí los compañeros míos de Hacienda nada más decían ¿sí? partida de 3.27 sí ya estaba en el presupuesto ¿programa de tal cosa? sí claro y yo aproveché Claudio para explicar ahí que estábamos en una negociación con el fondo no la habíamos cerrado todavía esa negociación la cerramos en marzo del 2009 eso es diciembre del 2008 yo le cuento ahí a los compañeros para que tampoco crean que si la cosa va a ser así como porque sí ¿verdad? que ya yo estaba comprometiendo metas con el fondo monetario Guti por su parte tenía un respaldo de un dinero que le reservaron ahí por el caso que fuera que formaba parte del plan de blindaje el fondo monetario echado a 700 pero es que que no lo terminaron usando ninguno de estos usamos ninguno bueno usamos uno con el banco mundial pero lo usó la próxima administración que era de apoyo presupuestario eso por el buen manejo que se hizo en los temas si al final bueno y porque no porque los trámites legislativos son tan lero imagínense que era apoyo presupuestario en una emergencia y se va aprobando hasta la otra administración porque este país es así pero ese es otro tema la emergencia no aplicaba como emergencia ese es otro tema entonces aprovechamos explicamos entonces yo le explico desde luego el presidente sabía de la negociación con el fondo monetario pero los otros compañeros tal vez no entonces yo aprovecho y le digo mis señores si esto viene serio la economía y que va a pasar y ya empiezo yo a hablar de la crisis y la cosa y explicar y hacerles conciencia que iba a ser un año muy duro y que íbamos entonces a ser muy cuidadosos y que entonces pues yo les di las gracias que me llamaron ahí y empezamos a ver entonces lo que está ahí en el plan escudo ya todo eso estaba muchas de esas cosas ya estaban contemplados en programas aprobados por la asamblea legislativa primer tema segundo tema los efectos adicionales son mínimos yo lo digo ahí en las tablas que presento donde le hago la consulta impacto hacendario adicional creo que en un caso dos hay un caso por ejemplo una de las medidas que se hacen para aprobar la producción para incentivar la producción es una carta dice el plan escudo una carta al presidente a los bancos pidiéndole que bajen dos puntos las tasas de interés por decir algo eso no tiene impacto eso no tiene impacto hacendario otra que pedirle a los bancos que se renegocien tales y cuales eso no tiene impacto hacendario pedirle al Bambi que reconsidere tal y cual cosa eso no tiene impacto hacendario me parece que hay que leer el plan escudo porque si uno no lee el plan escudo lo único que sale es a repetir lo que otros han dicho equivocadamente ahora Guillermo perdón entonces para cerrar plan de blindaje plan escudo que es una pata de estas tres todo amarrado con el fondo monetario ¿para qué? para estar respaldados con un ente que da confianza a inversionistas locales internacionales a los consumidores a las personas a los sindicatos salud todo el mundo sabe por dónde va la cosa y ahí están están publicados yo digo ahora un poco y termina con buenas calificaciones de las calificadoras y de fondo monetario pero vamos a ver resulta que con ese trípode que ustedes es el trípode que le va a seguir diciendo ese trípode logran ustedes establecer una estabilidad macroeconómica en el país por supuesto que daños colaterales siempre los hay pero no fueron del impacto un daño fuerte que lo habíamos previsto el libro yo lo explico al caer la producción y repito que cayó en menos uno pues la recaudación va a caer es que a eso iba la recaudación es inevitable porque veamos usted en el libro plantea que por décadas se hacía necesaria una reforma fiscal en el país y que esa reforma ya había chocado con pared en el gobierno de don Abel Pacheco que a ustedes se les complicaba hay una frase muy interesante en el libro que dice que es un prohibido chino que si quieres coger dos conejos los dos se te van a escapar entonces se concentraron en uno y en los dos conejos no puede ir por todo pero a veces a veces pues veamos hay algo que también me llama la atención en el marco del déficit fiscal y usted lo dijo anteriormente el país no se endeudó con bonos de deuda ya sean internos o externos no uso ese mecanismo ese mecanismo empieza a aparecer en el gobierno de la presidenta Laura Chinchilla bueno no es tanto así digamos que nosotros bajamos el endeudamiento pero siempre hay cosas que hay que financiar pero lo que hicimos fue bajar el endeudamiento como las recaudaciones a nosotros nos mejoraron es más tuvimos dos años con superávit eso baja la deuda ok pero siempre hay porque no es que si uno gasta 100 recauda 100 siempre hay cosas pero son pero en el libro queda claro que ha habido un exceso en el uso del mecanismo de los bonos de los certificados llame eurobonos o el nombre que le quieran poner pero hay un abuso de ese cuadro ahí bueno ahorita no lo tengo que amar que seguramente se hace para financiar ese se ve como empieza a caer el endeudamiento como proporción del PIB y a partir del 11 yo creo bueno ya en el 9 ya sube porque le estoy diciendo cayó la recaudación hubo que endeudarse un poco más aunque la Contraloría es lindísimo esa cita la Contraloría dice pero a pesar de eso gastaron menos como no sé cuánto haya una cifra de lo que originalmente tenían programado en el 2009 porque déjenme decirle yo por lo menos así de memoria le debo haber metido en conjunto con el presidente hicimos un par de decretos recortando gastos pero si uno lee el libro entonces empieza a subir y a partir de ahí se empieza a disparar es que es lo que iba si uno lee el libro yo no sé si tiene usted el dibujo ahí si uno lee el libro con detalle termina con la conclusión por leer el libro de que el déficit fiscal se dispara a partir de la administración de la presidenta el endeudamiento el endeudamiento Claudio se dispara a partir de pero voy a esto porque hay una reelección del partido de liberación nacional en Costa Rica no se puede reelegir de forma inmediata al presidente pero si al partido si ingresa a la administración de la presidenta Laura Chinchilla usted es diputado así es usted tiene conocimiento de cómo viene la economía desde luego es posible y se dice saber a la candidata es posible que por el apoyo que le da el presidente Arias que fue evidente a la candidatura de Laura Chinchilla como la candidata de liberación que eso fue evidente no es un tema de discusión usted fuese una pieza clave y a lo mejor no sé si fue que Laura Chinchilla se lo ofreció o que el presidente Oscar Arias pidió que Guillermo Zúñiga fuera el primer lugar por San José pero usted sale reventado solo un año en la asamblea legislativa porque no siguió luchando por estos números que usted defiende hoy en día muy simple si me regala un tiempito eso no es objeto del libro eso es una derivación suya y debo decir que le decía hace un rato cada persona que lee el libro algo más quiere extraerle vea usted mencionaba voy a entrar por ahí cómo se empieza a disparar el endeudamiento a partir de un cierto momento me parece que es el 11 creo que es una limpieza y es una de las cosas que yo eso no estaba previsto en el libro desarrollar ese tema pero yo decía bueno cuando yo estoy viendo estas cifras y este comportamiento y estas cosas cómo es posible que a mí me dicen que yo soy responsable de la fragilidad fiscal que hoy el país tiene y aquí hay algo que no está bien aquí hay algo que no está caminando y al final lo que me encuentro me encuentro dos documentos lindísimos en todas estos mis hallazos que a mí se me habían ido porque uno no se acuerda de todo uno es la evaluación que nos hace el fondo monetario seguro en el segundo semestre del 2009 ya sobre el programa que tenía vigente que nosotros teníamos vigente programa que además lo negociamos hasta junio del 10 pensando que el nuevo gobierno si quería seguía o no seguía con el fondo que no siguió y el fondo ahí dice mire para mantener la consolidación fiscal eso es para que las cosas venían también y mantener eso el país necesita hacer por lo menos una reforma que dos puntos porcentuales del PIB dice en segundo semestre del 2009 a mí se me ha ido eso por alto a mí lo que no se me ha olvidado que si cuento el libro es que yo fui donde nuestra candidata doña Laura a decirle mire yo le presenté las cifras de Hacienda y le dije mire esto es lo que se va a encontrar ya las cifras se cuesta decían que iba a ganar digo ¿por qué no aprovecha ya para empezar a hablar de este tema? no lo hizo segundo me encuentro en el documento de Hacienda que dice todo yo en el 2007 en el presupuesto que llevé para el 2007 ya empecé a hacer lo que llamaba los presupuestos plurianuales programas prospectivos programas de mediano plazo porque a veces uno gasta este año y compromete recursos entonces empecé a llevar a la asamblea eso ahora eso se le da a un nombre que es correcto el marco fiscal presupuestario yo no sé si nosotros ya lo llamábamos así desde aquel momento pero lo más interesante Claudio es que en el presupuesto del 2010 o sea que se presentó en septiembre del 9 para que se discutiera como parte de la exposición de motivos había incluido el plan presupuestario ¿verdad? como se veía el 10 el 11 y el 12 para adelante y ahí el Ministerio de Hacienda dice yo no lo firmé porque yo me tuve que ir para ser candidato a diputado para todos los efectos prácticos yo apechugo con el documento le dice a la asamblea legislativa en este caso y por medio de la asamblea de la población mire si no se hace nada estos son los dibujos que vemos la deuda va a crecer así ahora nosotros pensamos que si ya damos 2% del PEP esto es lo que va a pasar esto se corrige de esta forma pero más interesante ahí ponemos cuatro ofrecemos cuatro impuestos que ya habíamos estudiado y como se podían dar y como si se aprobaban y los podíamos ir recaudando a lo largo del tiempo mejorábamos el perfil de la deuda entonces claro yo con eso en mente ahora me voy y le hablo con nuestra candidata y le digo mire doña Laura esto es lo que va a pasar una reunión entre ella y yo y me dice le digo mire y a mí me parece importante que usted pues comparte esto con su equipo más cercano ya eso te dice que yo no era digamos del equipo más cercano empecemos por eso económico yo estaba ningunado prácticamente digamos verdad yo me reunía con el equipo pero de ella a mí lo que me llegaba era que casi que este menos un necio cree que sigue siendo ministro de haciente lo que es el ministro de haciente y el otro año que un mismo partido que busca la reelección que tiene un plan de gobierno yo pensé eso hoy lo que veo a la distancia es que no yo digamos yo no digamos no era no era el que se me consultaba para los temas económicos en la asamblea aunque era el presidente de la comisión de hacendad sí la preside durante el año que estuvo ahí es donde uno aprende Claudio tienen que llevarse los golpes de la vida que esto es tan intrincado que las cosas son más complicadas de lo que son lo cierto es que yo me sentí yo me sentí excluido de las decisiones económicas yo era presidente de hacendarios venía de ser ministro de hacienda conocía al dedillo lo que estaba pasando pensó que era un digamos un activo para decirlo así que podía servir de algo no fui consultado con nada usted en el libro dice que la la gestión y la administración áreas deja palabras más palabras menos hasta eso yo que las estoy poniendo pero que deja de tener un fértil para la reelección de liberación nacional podríamos partir que el gobierno de la obra chichilla no hace lo contrario no yo creo no pero déjame terminar esta cosa y por qué se juega en lo que pregunta si estoy tratando de no hacer todo esto ocurre ahí yo me acuerdo que la presidenta chinchilla lleva un primer paquete hacendario en enero del 2011 ya yo en ese momento había tomado la decisión de retirarme de la asamblea y ya lo he hecho público por eso mismo claro porque vean no quería usted asumir responsabilidades como diputado de lo que se estaba decidiendo en el gobierno central de esta forma vea ve que frega ya que usted me mete en este terreno hoy el gobierno empezó con un aumento de los salarios de los diputados se acuerda eso fue una cosa muy desgastante porque yo entendiendo verdad que a los funcionarios públicos hay que mejorarle las remuneraciones no era la mejor forma de arrancar y yo al final yo me tuve que hacer un lado el actual arrancó con un aumento de los servicios también por eso yo no y yo lo que pienso es que era subirle a los diputados para mejorarle pues a los ministros esa es mi lectura hoy va tengo 10 años o 15 años más y menos pelo y más blanco lo que me queda eso es lo que a veces pienso entonces ya hay un primer distanciamiento muy delicado cuando uno o dos diputados se corren de una posición donde los diputados se están peleando para que al final después cuando se hacen las votaciones y todo esto que ahí yo me tuve que quedar sentado los compañeros de pie muy fregados la vida de fracción es otra vida y lo echaron por tierra se acuerda bueno es decir el ejecutivo lo hizo por tierra los temas hacendarios de gruesos yo no era consultado entonces en la comisión de hacienda seguramente usted era una piedra en el zapato yo no sé yo era un amigo yo les aprobé los presupuestos que me pidieron y gestioné y negocié con la oposición ahí tenía el PAC tenía la unidad tenía los cristianos o sea no tampoco era fácil yo las negocié pero yo era primer diputado entonces vea yo no me sentía muy cómodo con cosas del gobierno que yo veía le cuento este primer desencuentro con los compañeros en la fracción entonces vea si yo seguía ahí Claudio primero me iba a hacer un daño así a nivel ya personal porque de ahí ya de salud exacto yo me sentía cómodo con la cosa si hubiera estado entusiasmado como para ser entusiasmado cuando estuve en Hacienda las horas y los desvelos y las madrugadas con los dos pelas eso no me hizo mella pero ahí si seguía ahí alguna gente dice que se renuncia a suya le acabó la posibilidad de haber llegado a ser candidato a la presidencia si lo que esa gente habría que preguntarle si yo quería ser candidato a la presidencia de la república ese es otro tema ese es otro tema si ahí se lo dejo porque creo que mejor no le digo otro ya podemos hablar entonces yo me hace daño a lo personal le hacía daño a la fracción le hacía daño al partido porque era evidente que yo como diputado yo estaba totalmente corrido de los movimientos políticos en la asamblea y el ejecutivo ¿y cuáles fueron los errores económicos más grandes? a veces yo ni iba a veces ni me citaban a la presidencia pero más serio digamos lo que yo pensé en ese momento me hago daño a lo personal le hago daño a la fracción le hago daño al partido que me llevo ahí y le hago daño al gobierno le hago daño al gobierno entonces yo digamos leal con mi conciencia con lo que sentía dije yo me voy de aquí yo aquí estoy estorbando yo no voy a estorbar yo no necesito esto gracias a Dios yo tengo mi profesión con la cual me voy a comer anuncié UNBA y llega en enero del 2011 ese paquetillo corrí 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 para ver si se lo dejaba dictaminado te puedo hablar con los diputados de la comisión y no me dio tiempo no me dio tiempo y después vino ya ya cuando la presidenta salió bajando así de la mano no salió con Otón Solís bajando ahí por la rampa cuando tú quieras negociar el paquete con el PAC que después de que se lo aprobaron los mismos diputados del PAC se lo cuestionaron se fueron a la sala y la sala los tiró al suelo esto para decir que había que hacer una reforma esto para decir que había que hacer una reforma y esa reforma era la reforma del 2018 la que se aprueba en el gobierno de Carlos Alvarado esa tiene esa le faltan a mi gusto dos cosas y le sobra una ¿cuáles le faltan? y yo se lo dije al presidente Alvarado ¿verdad? porque él alguna vez convocó a ex ministros en la casa presidencial cuando a mí un presidente me invita un presidente del país me invita yo me presento exactamente a esa reforma bueno hay que quitarle dos cosas voy a decir las dos que yo le metería y dos que quitaría uno esa reforma que de Alvarado no tiene ni una renta mundial y es necesario modernizar para terminar de cerrar la renta mundial es que nosotros todos paguemos por la platilla que hacemos afuera no importa deberían meterlo en el actual proyecto que aprobaron vamos a ver para salir de la lista gris yo no sé la menor presidente la vetó vamos a ver vamos a ver qué pasa segundo este país requiere una renta global son cosas distintas las globales si yo gano un salario y tengo alquileres de casas y tengo certificado tres sociedades anónimas una es Claudio S.A. alpizar S.A. y otro S.A. y pago independiente usted agarra a usted le suman todo la impresión mía es que si uno globaliza esto la globalidad la venta que tiene es que lo vuelve más progresivo entre más sume uno cosas pues va a estar en escalas más altas y le tiene que pagar más pero la idea mía es que posiblemente si uno globaliza uno hasta puede suavizar las tasas es la impresión que yo tengo y habría que pedirle a Hacienda a que nos hagan los números y lo de la mundialización es necesario lo de mundializar la renta ¿y cuál le quitarías? dijiste que le quitaría dos yo le quitaría dos esa regla fiscal es un adefesio es un adefesio total y se lo han estado quitando a puros por discos a puros por discos pero no oyen yo se lo dije al presidente Alvarado eso está mal se pasó en la inversión social no no la apoyo eso está mal hecho además la forma en que está diseñada eso está mal hecho y ahí van a poquito y qué están haciendo ahora no están haciendo vuelven los baches a las calles vuelven los baches a las calles se desatiende los programas sociales pero el presidente actual está de acuerdo ¿con qué? ¿con las reglas? ¿ah sí? es que la regla desquitada en algún espacio bueno pero fue ministro de Hacienda fue ministro de Hacienda fue ministro de Hacienda creo que esa regla es una defensa no pusieron atención ahí le están es más aquí un entretelón alguna vez en la campaña de José María hicieron un grupo economista yo dije yo quiero que hablemos esto a ver si los convenzo que eso es una barbaridad todo el mundo me cayó encima tampoco crea que es que los que estamos en contra de esa regla somos pocos no somos muy poquitos la mayoría está esa es una la otra que a mí me pareció indebido no me gustó fue esa amnistía tributaria que dieron que es ese cuento que ok póngame en impuestos porque me hacen amnistías que es ese cuento si tienen responsabilidades con el país se pagan y se acabó exactamente eso a mí no me parece entonces pero en ese tema eso sobre esa reforma sobre esa reforma pero hay otro dato que a mí me encantó que usted plantea en el libro que es que los mismos que se oponen a la reforma fiscal un proyecto bien serio de reforma fiscal aplauden el endeudamiento con bonos del Estado es eso la conclusión es que no pago impuestos no me los encarezcan pero presto altísimos intereses al Estado eso es esto es muy delicado y esto repito yo me pongo a estudiar para hacer el trabajo y te digo trate de hacer algo lo más académico posible pero hay unas hay unas partes donde son mis memorias y mis interpretaciones de lo que veo por eso lo llamo memorias de un ministro de Hacienda y lo que me encuentro es no 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 yo no puedo cargar con esto que yo soy el culpable de la fragilidad fiscal de hoy ni mis hijos como yo digo en la dedicatoria han tenido que escuchar tanto de estas cosas y que es lo que me que es lo que me percato lo que se ha venido es posponiendo una reforma hacendaria impuestos gastos endeudamiento los tres paquetes y cuando decías es para la clase media y claro muy bien y empiezo a ver y bueno esto es ahora el tema es este Claudio que si esta hipótesis voy a llamarla hipótesis porque eso hay que trabajarlo más se confirma que yo creo que se confirma solita que lo que vivimos en el 2018 y todavía ahora es porque no se quiso pagar impuestos desde que don Abel los pidió que esa reforma de don Abel yo estuve cercano hacia el final de esa reforma incluida la globalidad y la mundialización de la renta era mejor que la actual hay que reconocer eso hay que decirlo esa tenía más progresividad tenía más criterios de este tipo si eso se hace entonces resulta que ya los responsables políticos de los déficit de esta cosa son otros ya los reflectores no son que es que hay mucho gasto y que los trabajadores del Estado que ahí hay que hacer arreglos y todo eso hay que hacerlo pero no es eso son otros son otros los responsables y además yo me animo a decir esto que usted dice porque los que se oponen a las reformas porque son los que hacen el lobby en la asamblea y se presentan y después llevan y carbonean a los diputados porque van y dicen ¿para qué le voy a pagar yo estos carajos impuestos? mejor les presto la plata y a cambio me dan intereses entonces claro ese es otro tema que merece ser estudiado con cuidado y déjeme decirle dos cosas tal vez que en este programa me parece un buen espacio para extraer de este libro yo decía que nosotros cuando se nos vino la crisis acabamos de pasar el TLC y eso nos dividió el país y un grupo sintió este carajo es un ministro neoliberal también meteron ese San Benito por el otro lado cuando arrancó cuando estalló la crisis que yo creo que lo que otros sectores a mí no me no me perdona pidieron que les quitáramos impuestos castigar la clase media que les quitáramos impuestos y que cortáramos el gasto ojalá en salarios yo tampoco les hice caso esa es la reforma del 2019 eso es lo que digo yo y en el libro yo lo tomo en el libro yo lo tomo entonces aquí hay también un ejercicio perdón entonces quedamos atrapados quedamos atrapados en que hay unos que dicen estos carajos son neoliberales y otros que dicen estos carajos son intervencionistas no somos prácticos entendemos la economía entendemos los problemas y actuamos para mitigar los efectos obviamente quedan rescoldos que ya el fondo monetario había dicho que ya hacienda había dicho y que la misma Moody's cuando nos dio grado de inversión lo dijo la tarea seguía porque el país no se acaba con un gobierno entonces Claudio aquí hay un escenario lindísimo que yo lo pongo en el libro de economía de política económica comparada para no cometer los errores se maneja se maneja la política económica 2007-2008 de una cierta forma se maneja la política económica de otra forma vamos a ver resultados aquí vienen los gráficos ahí están esas cosas entonces a mí lo que no quiere leerlo con ver los gráficos se da cuenta cuando empezó la gran deuda del país entonces entonces Claudio digamos el libro se presta para esas cosas aclarar esas cosas parte de la esperanza mía con el libro es que a partir de ahora cuando se vaya a hablar de estos temas ya no ya no sea ya no sea porque como es seguir repitiendo los errores que se han cometido sino que por lo menos se revise este libro verdad que revisen todo el material bibliográfico que está aquí recuperado las citas que están ahí todas están para que se puedan ir a recuperar y entonces por favor elevemos un poquito la discusión el nivel de la discusión porque lo que hoy está ocurriendo en el país es demasiado serio como para andar diciendo que unos somos buenos y otros somos malos que unos tienen corona y otros no tienen corona que unos vienen de un barrio de Guadalupe y otros no vienen de ese barrio esto es demasiado serio lo que estamos viviendo es decir la coyuntura nacional exige mucha seriedad mucha responsabilidad editoriales sí pero cosas más sustanciosas verdad yo siempre digo para construir el programa Guillermo que uno cuando escribió el libro no le pide al que lo va a leer el beneplácito y la complacencia de lo que escribió lo que le pide es atención nada más y después que saque sus propias conclusiones eso es de eso se trata muchas gracias Guillermo muchas gracias a usted y de nuevo muchas gracias a las personas que nos dieron seguimiento a esta conversación que tengan muy buena noche gracias a ustedes por habernos acompañado por haber abusado un poquito media hora más pero creo que el libro y el tema lo aumentaba los espero en ocho días aquí en Noches Intrego donde usted disfruta Política Compe Mayúscula un abrazo chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En sus cuatro restaurantes, lo mejor de la vida siempre se celebra alrededor de una mesa. Gracias por ver el video. Café y Palabras ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Expediente Abierto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!